Buenas tardes a todos, siendo las 12 con 10 minutos del día primero de octubre del 2021 se da inicio a la sesión extraordinaria del ayuntamiento y le pido al síndico municipal que tome lista de asistencia. Con gusto, presidente, muy buenas tardes a todos. Miguel Ángel Esquídeas Esquídeas, presente, María Dolores Aceles González, presente, Rigoberto González Gutiérrez, presente, Karina González Pérez, presente, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, presente, Arturo Pérez Martínez, presente, Irma Yolanda García Gómez, presente, José Mario Íñiguez Franco, presente, Mireya Franco Barba, presente, Gerardo Pérez Martínez, presente, Ramón González González, presente, Francisco Javier Aceves Aldrete, presente, Julián Arlén María Alvarado Alvarado, presente, Rosadriana Reynoso Valera, presente, y por último, Susana Jaime Mercado, presente, le informo, presidente, que tenemos 16 de 16 asistentes por lo que tenemos córum. Muchas gracias. Existiendo córum, se declara abierta la sesión extraordinaria del ayuntamiento y válidos los acuerdos en que ellas se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le pido al síndico municipal que dé lectura al orden del día. Con gusto, el orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente. Mensaje, punto tercero mensaje, primero, perdón, verificación del córum de declaración de apertura, segundo, propuesta al orden del día en su caso de aprobación, tercero, mensaje de bienvenida e inicio de labores a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto número cuarto, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice nombrar al ciudadano Marco Antonio Isaac González como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento en los términos que se especifican la solicitud adjunta. Como punto número quinto, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice nombrar al ciudadano Atanasio Ramírez Torres como encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, de conformidad con el escrito respectivo. Punto número sexto, escrito del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para informar que designa a la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos como encargada de despacho de la Oficina del Órgano Interno de Control, en tanto se agote el procedimiento de elección, para lo cual se presentará en la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento la convocatoria respectiva. Punto número séptimo, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice designar el día y hora en que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias de ayuntamiento, proponiendo los días jueves primeros y terceros de cada mes a las 17 horas. Punto número octavo, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice que en las sesiones ordinarias de ayuntamiento, en el punto relativo a varios, solo se puedan exponer casos urgentes, un máximo de tres puntos, los cuales sean de distintas fracciones, mismo que debe agendarse previamente antes de dar inicio de la sesión, con el secretario general, que leerá conforme al orden del día, siempre y cuando acompañen con la suficiente información y documentación del punto a tratar, omitiendo asuntos que por su naturaleza correspondan a alguna comisión edilicia. Punto número noveno, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice que la designación de los delegados municipales, sea mediante una consulta por votación, de la manera que se indica en el escrito anexo al presente punto. Cabe señalar que para la agencia municipal de Ojo de Agua de Latillas, el presidente municipal designará a la persona que funga como agente municipal. Punto número décimo, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice que los delegados municipales en funciones continúen en su cargo hasta que se agote el procedimiento de elección señalado en el punto anterior. El onceavo, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, donde solicita se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 073-2018-2021, de fecha primero de noviembre del año 2018. De igual manera, se aprueba la reforma al artículo 24 al reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se propone en la solicitud anexa. Punto número doceavo, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice la asignación de las comisiones edilicias a los regidores propietarios, tal como se hace en la petición que se anexa. Deseado, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice que el ciudadano síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez, sea quien supla la ausencia del presidente municipal, por menos de 72 horas, para efectos de la toma de decisiones administrativas, y para que lo suple en caso de falta temporal hasta de dos meses, propone el ciudadano regidor, José Mario Íñiguez Franco. Punto número doceavo, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice, se tome protesta a los nuevos integrantes del consejo directivo, el organismo público descentralizado, denominado Agua y Sanamiento del municipio de Tepatitlán, tal como se especifica en la solicitud que se apunta. Punto número doceavo, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se designe a la ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, para que presida el comité de adquisiciones. De igual manera, se nombra a la ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, para que preside la comisión de requisiciones. Punto dieciséis, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice, se le tome protesta de ley al ciudadano Roberto Castro de Alba, como comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Diecisiete, propuesta del síndico municipal, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, para que se autorice, como apoderados legales y o procuradores especiales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos abogados Oswaldo González Martín, José Ignacio Muñoz Durán y Héctor Fabián Hernández Orozco, para que conjunta o separadamente los mismos representen al municipio en los términos de la respectiva solicitud. Y el último, dieciocho, escrito del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para informar que designa ciudadano José de Jesús Morán Vázquez, como director del organismo público descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia DIF. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Yo tengo observaciones. Adelante, Susana. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeros regidores. Buenos días a todos. En el punto número ocho, nosotros habíamos tenido una reunión previa en donde habíamos acordado que los puntos varios eran uno por fracción. Y ahora parece distinto. Quiero saber cuál es la razón. Es correcto, Susi. Vamos a hacer una modificación, si están de acuerdo. Muchas gracias. Sí, la propuesta inicial era que solo se pueda aprobar un punto vario por fracción acompañado de la información necesaria a cada punto. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Igual no se pueden usar los mismos, pero sí garantiza el derecho de cada uno de los regidores que representamos un partido distinto. Es correcto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. A la hora de votar el punto, entonces, Susi, es cuando se hace la modificación de tal punto. ¿Están de acuerdo en aprobar el orden? Y luego, cuando toque el punto ocho, lo modificamos. Está bien. ¿Sí? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al síndico municipal de lectura al punto número tres. Con gusto. El punto número tres es mensajes de bienvenida a inicio de labores a cargo del presidente municipal del ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, Digo Berto. Pues me gustaría darles la bienvenida a todos, a todo este equipo de regidores que conformaremos y que iniciamos el día de hoy, en este momento, la administración 2021-2024. Como ya lo mencioné ayer, sé y tengo la confianza de que seremos un gran equipo, sé de personas que tenemos en este ayuntamiento con experiencia. Algunos ya han sido alcaldes, otros compañeros han sido regidores en otras administraciones. Algunos estamos iniciando en esta experiencia. Pero creo que sumando la buena vibra que tenemos todos y esa experiencia que también traemos, vamos a hacer el mejor trabajo por Tepatitlán. Y decirle a los tepatitlenses que nos están viendo, que tengan la confianza, como mencionamos ayer, que este gobierno dejará el 100% en cuerpo y alma para dar el mejor trabajo por Tepatitlán de Morelos. Enhorabuena, enhorabuena, regidores. Es tiempo de trabajar por Tepatitlán. Gracias. Les solicito al síndico municipal de lectura al punto número cuatro. Propuesta, con gusto, el punto número cuarto es propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice nombrar al ciudadano Marco Antonio Isaac González como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento en los términos que establecen los artículos 15, 61, 62 y 63, todos de la ley del gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 101 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en caso de aprobación, se toma la protesta respectiva. Muy bien, les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Acuerdo que era de la siguiente manera, se autoriza a nombrar al ciudadano Marco Antonio Isaac González como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, tal como se presentó la solicitud. Procedemos a tomar protesta de ley al ciudadano Marco Antonio. Les pido a los presentes ponerse de pie. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confirió guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Sin protesta. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozcan. De lo contrario, se le demanden. Muchas gracias. Gracias. Punto número 5, le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al 5. Sí, buenas tardes. Gracias por la aprobación. Un gusto, Presidente. Propuesta del Presidente Municipal, Miguel Ángel Esquillas Esquillas, para que se autorice nombrar al ciudadano Atanasio Ramírez Torres como encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal en los términos que establecen los artículos 15, 64, 65, 66 y 67, todos de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 118, 119, 120 del Reglamento del Gobierno Municipal de Cototitlán de Marírez de Jalisco en caso de aprobación, se toma la pregunta respectiva. Muchas gracias. Creo que la mayoría conocemos ya la capacidad del señor Atanasio Ramírez Torres. Antes de votar el punto, me gustaría preguntarles si alguien tiene algún comentario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba a nombrar al ciudadano Atanasio Ramírez Torres como encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, tal como se presentó la solicitud. Invitamos al señor Atanasio Ramírez a tomar protesta. Les pido a los presentes que se pongan de pie, por favor. Protesta usted desempeñar la ley y patrióticamente el cargo de encargado de Hacienda y Tesorero del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confirió guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes de que ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del municipio. Sí, profesor. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio lo reconozcan. De lo contrario, se lo demanden. Muchas gracias. Gracias. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 6. Con gusto. Escrito del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para informar que se designa a la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos como encargada de despacho de la Oficina del Órgano Interno de Control, en tanto que se agote el procedimiento de elección, para lo cual se presentará en la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento la convocatoria respectiva. Muchas gracias, secretario. ¿Algún comentario? Muchas gracias. Como es punto informativo, no se vota y pasamos al siguiente punto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 7. Con gusto, presidente. Punto número 7. Propuesta del presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se autorice designar el día y la hora en que se levantarán, se llevarán a cabo las sesiones ordinarias de ayuntamiento, proponiendo los días jueves primeros y terceros de cada mes a las 17 horas. ¿Algún comentario? Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 8. Con gusto. Punto número 8. Propuesta del presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se autorice que en las sesiones ordinarias de ayuntamiento, en el punto relativo a varios, solo se pueda exponer casos urgentes con un máximo de tres puntos, los cuales sean de distintas fracciones, mismo que se debe agendar previamente antes de dar inicio de la sesión, con el secretario general, que le da, conforme al orden del día, siempre y cuando acompañe con la suficiente información y documentación del punto de tratar, omitiendo asuntos que por su naturaleza correspondan a alguna comisión edilicia. Este punto lo vamos a proponer una modificación. La propuesta es que en puntos varios se pueda o solo se pueda exponer hasta un punto por fracción y que sea acompañado de la información suficiente para los compañeros regidores. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en aprobar el punto con la modificación propuesta para que se tenga un punto vario por fracción y que sea acompañado de la información necesaria? Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, con la modificación. Se aprueba que en las sesiones ordinarias del Ayuntamiento, en el punto relativo a varios, solo se puede exponer un punto por fracción que sea acompañado de la información necesaria para compartirla de conformidad con la solicitud presentada. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número nueve. Con gusto, presidente. Punto número nueve, propuesta del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para, primero, se autorice que la designación de los delegados municipales sea mediante una consulta por votación de la manera que se indica en el escrito anexo al presente punto y con base en lo dispuesto en el artículo ocho de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación con los numerales 172 y 174 del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo siguiente. Está citada la convocatoria para los delegados del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, en su orden del día. ¿Me gustan que le dé lectura? No, sí. Primero, que la designación de los delegados municipales sea mediante una elección popular en la cual participarán únicamente los ciudadanos que cuenten con los siguientes requisitos. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con credencial de elector vigente y que pertenezca a secciones electorales de la delegación de que se trate. Ser persona reconocida, probidad y moralidad, no haber sido condenado por delito doloso, tener su domicilio en el territorio de la delegación, haber residido en la delegación al menos tres años anteriores a la elección, que cuente con licencia de manejo vigente a la fecha, no haber sido inhabilitado para desempeñar su cargo, empleo o comisión pública, no tener parentesco hasta en cuarto grado en línea colateral, en línea vertical, ni por afinidad hasta el segundo grado con alguno de los miembros del ayuntamiento. El ciudadano que aspira a ser candidato para delegado habrá de presentar su currículum a más tardar el día miércoles 6 de octubre del presente hasta las 20 horas en la oficina de presidencia Planta Alta de Palacio Municipal Tercera, de conformidad con el artículo 172 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el presidente municipal en conjunto con la comisión edilicia de administración y gobierno de entre las personas que atendieron a la presente convocatoria y cumplieran los requisitos, elegirán una terna la cual contenderá en una elección abierta a la ciudadanía que habita en cada una de las delegaciones y posteriormente quien resulte ganador se ratificará en la sesión ordinaria más próxima. Cuarta, la jornada electoral tendrá verificativo el día 17 de octubre el día 17 de octubre del año en curso el centro de votación se ubicará en la plaza principal de cada una de las delegaciones con un horario de 10 de la mañana a las 16 horas el gobierno municipal proveerá lo necesario en lo que respecta al mobiliario material para que el ejercicio democrático tenga lugar quinta se conformará una comisión de mínimo dos regidores de ayuntamiento para que participen y auxilien en el desarrollo de la jornada electoral todo lo anterior con la finalidad de respetar el derecho que los ciudadanos tienen tal como se establece en el reglamento respectivo de elegir a quienes serán autoridad más cercana en las diferentes delegaciones municipales sexto el resultado de dicha jornada será ratificado en el pleno de ayuntamiento en la sesión ordinaria del día 21 de octubre del presente de igual manera se les tomarán la protesta respectiva y tomarán el cargo al día siguiente tentamente Tepatitlán de Morelos Jalisco a 1 de octubre del 2021 licenciado Miguel Ángel Esquivas Esquivas presidente municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo cabe señalar que para la agencia municipal de Ojo de Agua de Latillas el presidente municipal designará la persona que funja como agente municipal muchas gracias secretario me hace que está más nervioso el secretario que yo pero ya se irá acostumbrando el punto mencionado para el tema bueno la convocatoria para los delegados municipales si hubiera alguna observación antes de votarlo gracias les pido levantar perdón adelante médico un poquito de la convocatoria buenas gracias a todos el referente a donde dice se conformará una comisión de mínimo dos regidores de este ayuntamiento nada más agregarle por cada delegación en cada elección porque ahí se agrede en cada elección ah ok esa es la propuesta gracias médico están de acuerdo primero en aprobar la modificación que presenta el médico Artur Pérez si están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor muchas gracias Yoli estás de acuerdo muy bien les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación mencionada favor de levantar su mano muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que la designación de los delegados municipales sea mediante una consulta por votación de conformidad al punto solicitado y a la convocatoria especificada en el mismo con la modificación mencionada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número diez con gusto presidente punto número diez propuesta del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias para que se autorice que los delegados municipales en funciones continúen en su cargo hasta que se abote el procedimiento de elección señalado en el punto anterior siendo los siguientes delegación de capilla de Guadalupe ciudadano Josué Sepúlveda Vargas en el momento es encargado de despacho delegación de San José de Gracia ciudadano René Gustavo Hernández Vargas delegación de Capilla de Milvillas ciudadano Siquipredo Campos Dávalos delegación de Pegueros ciudadana M.A. de la Luz Franco Gallegos delegación de Tecomatlán ciudadano Jorge Antonio García Álvarez delegación de Mezcadas de los Romero ciudadano Fermín Guadalupe Romero Saldívar Agencia de Ojo de Agua de Latilla ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez Muchas gracias la continuidad de los delegados actuales como encargados para que no quede la delegación vamos a decir desamparada mientras llevamos a cabo el proceso de elección del delegado les pido bueno antes de eso alguien tiene algún comentario alguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad acuerdo que de la siguiente manera se autoriza que los delegados municipales en funciones continúen en su cargo hasta que se agote el procedimiento de elección de conformidad a la solicitud presentada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 11 con gusto presidente punto número 11 propuesta del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias donde se solicita autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 073 guión 2018 diagonal 2021 de fecha primero de noviembre del año 2018 de igual manera se apruebe la reforma del artículo 24 el reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán Jalisco quedando de la siguiente manera ahí cita el artículo 24 como estaban compuestas las comisiones permanentes y queda al lado derecho como quedaría una vez señalado el punto gustan que dé lectura a las comisiones en su totalidad si por favor posible en la actualidad se encuentran de la siguiente manera artículo 24 el ayuntamiento contará con las siguientes comisiones a permanentes 1 administración y gobernación 2 agua potable y saneamiento 3 reglamentos y vigilancia 4 planeación desarrollo urbano y obra pública 5 servicios públicos sexto educación innovación ciencia tecnología séptimo salud prevención combate a las adicciones octavo desarrollo sustentable noveno calles estacionamientos nomenclatura décimo movilidad onceavo asistencia social doceavo cultura treceavo deportes catorceavo promoción desarrollo económica y turismo quinceavo desarrollo rural dieciséisavo hacienda y patrimonio dieciséis diecisieteavo mercados y comercio dieciocho derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez diecinueve espectáculos festividades cívicas veinte desarrollo humano social de la juventud y participación ciudadana veintiuno protección civil y bomberos veintidós responsabilidad patrimonial veintitrés transparencia rendición de cuentas combate a la corrupción veinticuatro migrantes ciudades hermanas veinticinco seguridad ciudadana y prevención veintiséis honor y justicia doy lectura al artículo veinticuatro tal y como está la propuesta al día de hoy en el orden del día artículo veinticuatro el ayuntamiento contará con las siguientes comisiones a permanentes uno administración y gobierno dos reglamentos tres hacienda y patrimonio cuatro responsabilidad patrimonial cinco honor y justicia seis transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción siete derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez ocho migrantes y ciudades hermanas nueve promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio diez espectáculos y festividades cívicas once desarrollo rural doce desarrollo sustentable trece planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura catorce servicios públicos municipales quince agua potable y saneamiento dieciséis seguridad ciudadana diecisiete movilidad dieciocho protección civil y bomberos diecinueve desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana veinte salud prevención combate a las adicciones veintiuno cultura educación innovación ciencia y tecnología veintidós deportes veintitrés inspección y vigilancia muchas gracias compañeros regidores alguien tiene alguna observación en el punto expuesto les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número cero setenta y tres guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de fecha primero de noviembre del año dos mil dieciocho de igual manera se aprueba reformar el artículo veinticuatro al reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco quedando como se presentó en la solicitud le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número doce con gusto presidente punto número doce propuesta del presidente municipal ciudadano miguel ángel esquivias esquivias para que se autorice la asignación de las comisiones edilicias a los regidores propietarios en los términos que establece los artículos veintisiete y veintiocho de la ley de gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco y los numerales veintidós y veintitrés ambos del reglamento de gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco se anexa propuesta en dicha propuesta están citadas las comisiones paso a dar lectura a las comisiones la primera administración y gobierno preside ciudadano miguel ángel esquivias esquivias maría dolores aceves gonzález y actriz placencia ramírez arturo pérez martínez irma yolanda garcía gómez carina gonzález pérez susana jaime mercado francisco javier aceves aldrete rosadriana reinoso valera gerardo pérez martínez dos reglamentos preside rigoberto gonzález oscar runelas martín mireya franco barba susana jaime mercado francisco javier aceves aldrete tres hacienda y patrimonio preside miguel ángel esquivias esquivias le sigue maría dolores aceves gonzález mireya franco barba arturo pérez martínez beatriz placencia ramírez irma yolanda garcía gómez yuliane harlet maría alvarado alvarado susana jaime mercado francisco javier aceves aldrete rosa adriana reinoso valera gerardo pérez martínez le sigue cuarta responsabilidad patrimonial preside ciudadano gerardo pérez martínez le sigue regoberto gonzález gutiérrez óscar ornelas martín carina gonzález pérez francisco javier aceves aldrete quinta honor y justicia preside ciudadano miguel ángel esquivias esquivias le sigue maría dolores aceves gonzález francisco javier aceves aldrete sexta transparencia revisión de cuentas y combate a la corrupción preside ciudadana susana jaime mercado le sigue josé mario ingres franco carina gonzález pérez juliane arlet mariat alvarado alvarado séptima derechos humanos igualdad respeto y asuntos a la niñez preside ciudadana rosadriana reinoso valera le sigue irma yolanda garcía gómez josé mario íñez franco maría dolores aceves gonzález juliane arlet mariat alvarado alvarado 8 migrantes y ciudades hermanas preside beatriz placencia ramírez le sigue carina gonzález pérez maría dolores aceves gonzález irma yolanda garcía gómez francisco javier aceves aldrete rosa adriana reinoso valera 9 promoción turismo mercados y comercio preside ciudadana irma yolanda garcía gómez le sigue beatriz placencia ramírez maría dolores aceves gonzález mirella franco barba arturo pérez martínez juliane mariat alvarado alvarado susana jaime mercado francisco javier aceves aldrete rosa adriana reinoso valera comisión 10 espectáculos y festividades cívicas preside ciudadano jose mario íñez franco le sigue óscar ornelas maría alvarado alvarado susana jaime mercado francisco javier aceves aldrete comisión 11 desarrollo rural preside ciudadana mireya franco barba le sigue arturo pérez martínez beatriz placencia ramírez francisco javier aceves aldrete gerardo pérez martínez comisión 12 desarrollo sustentable preside ciudadana beatriz placencia ramírez le sigue óscar ornelas martín jose mario íñez franco yoliane arlet maría alvarado alvarado francisco javier aceves aldrete 13 planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura preside ciudadano óscar ornelas martín le sigue jose mario jose franco jose barba maría dolores aceves gonzález susana jayne mercado francisco javier aceves aldrete rosa adriana reinoso valera ramón gonzález gonzález comisión 14 servicios públicos municipales preside arturo perez martínez le sigue mirella franco barba óscar ornelas martín jose mario eñiguez franco jose susana jayne mercado francisco javier aceves aldrete gerardo perez martínez comisión 15 agua potable saneamiento preside óscar ornelas martín le sigue carina gonzález perez maría dolores aceves gonzález beatriz placencia ramírez arturo perez martínez jirma yolanda garcía gómez maría franco barba susana jaime mercado francisco javier aceves aldrete juliana ablet maría alvarado alvarado 16 seguridad ciudadana preside ciudadano miguel ángel esquivias esquivias le sigue arturo perez martínez rigoberto gonzález gutiérrez francisco javier aceves aldrete gerardo pérez martínez 17 movilidad preside francisco javier aceves aldrete le sigue ciudadano gonzález rigoberto gonzález gutiérrez óscar ornelas martín beatriz placencia ramírez susana jaime mercado la 18 protección civil y bomberos preside ciudadano ramón gonzález gonzález le sigue irma yolanda garcía gómez jose mario íñiguez franco arturo pérez martínez juliane arlet mariat alvarado alvarado comisión 19 desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana preside ciudadana maría dolores aceves gonzález le sigue carina gonzález perez óscar ornelas martín irma yolanda garcía gómez susana jaime mercado rosadriana reinoso valera ramón gonzález 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 juliane arlet mariat alvarado alvarado comisión 20 salud prevención combate a las adicciones preside ciudadano jose mario íñiguez franco le sigue carina gonzález perez óscar ornelas martín francisco javier aceves adrete maría dolores aceves gonzález 21 cultura educación innovación ciencia tecnología preside ciudadana carina gonzález perez mirella franco barba beatriz placencia ramírez francisco javier aceves aldrete ramón gonzález gonzález gerardo perez martínez irma yolanda garcía gómez comisión 22 deportes preside ciudadana juliana arlet mariat alvarado alvarado le sigue arturo perez martínez jose mario y franco irma yolanda garcía gómez óscar hornelas martín francisco javier aceves aldrete comisión número 23 inspección y vigilancia preside ciudadano gerardo perez martínez le sigue regoberto gonzález gutiérrez mirella franco francisco javier aceves aldrete beatriz placencia ramírez muchas gracias secretario me gustaría preguntarles primero compañeros si alguien tiene alguna observación en las comisiones la integración de las comisiones mencionadas despido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza asignar las comisiones edilicias a los regidores propietarios de conformidad con la solicitud presentada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 13 con gusto presidente punto número 13 propuesta del presidente municipal ciudadano miguel ángel esquillas esquillas para que se autorice con fundamento en el artículo 68 de la ley de gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco que el ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez sea quien supla la ausencia del presidente municipal por menos de 72 horas para efectos de la toma de decisiones administrativas y para que lo supla en caso de falta temporal hasta de dos meses propone al ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco gracias compañeros alguna observación o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez sea quien suple la ausencia del presidente municipal por menos de 72 horas para efectos de la toma de decisiones administrativas y para lo que supla en caso de falta y para que lo supla en caso de falta temporal hasta de dos meses se propone el ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 14 con gusto presidente punto número 14 propuesta del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias para que se autorice que tome protesta a los nuevos integrantes del consejo directivo del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán lo anterior de conformidad al artículo 15 del acuerdo de creación de dicho organismo los cuales son los siguientes el presidente municipal como presidente del consejo directivo los regidores integrantes de la comisión de agua potable y saneamiento el regidor que preside la comisión de salud al encargado de la hacienda y tesorero municipal al síndico municipal muchas gracias compañeros alguien tiene alguna observación o comentario antes de votar el punto les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza se tome protesta de los nuevos integrantes del consejo directivo del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán siendo el presidente municipal como presidente del consejo directivo los regidores integrantes de la comisión de agua potable y saneamiento el regidor que preside la comisión de salud el encargado de hacienda y tesorería municipal y el síndico municipal se procederá a realizar la toma de protesta por lo que les pido ponernos de pie la hier es la de la 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 at les pido tomemos protesta de su lugar Karina González María Dolores Aceves, Beatriz Plasencia Ramírez Arturo Pérez Martínez Irma Yolanda García Gómez Mireia Franco Barba, Susana Jaime Mercado Francisco Javier Aceves Aldrete Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado José Mario Íñiguez Franco Rigoberto González Gutiérrez Atanasio Ramírez Torres ¿Cuánto tacho? ¿Cuánto tacho? No me falta nadie Gracias 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 Gracias. ¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Sanamiento del Municipio de Tepatitlán, que se le confirió y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio? Sí, por esto. Si no le hicieran así que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden. Muchas gracias. Gracias, Pati. Le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al número 15. Con gusto, Presidente. Punto número 15. Propuesta del Presidente Municipal, Ciudadano, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se autorice de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, fracción primera, numeral, fracción 1, numeral primera, de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 39, fracción primera, del Reglamento de Compras de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Designa a la ciudadana, regidora Irma Yolanda García Gómez, para que presida el Comité de Adquisiciones. De igual manera, y tal como lo establece el artículo 67, fracción primera, del Reglamento de Compras de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, nombra a la ciudadana, regidora Beatriz Plasencia Ramírez, para que presida la Comisión de Requisiciones. Muchas gracias, compañeras regidoras, por aceptar la invitación. Compañeros regidores, antes de someter la votación, me gustaría preguntarles si hay alguna observación o comentario. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se designa a la ciudadana, regidora Irma Yolanda García Gómez, para que presida el Comité de Adquisiciones. De igual manera, se nombra a la ciudadana, regidora Beatriz Plasencia Ramírez, para que presida la Comisión de Requisiciones. Le solicito al Secretario General, de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número 16. Con gusto, Presidente. Punto número 16. Propuesta del Presidente Municipal Ciudadano, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se autorice que se le tome protesta de ley al ciudadano Roberto Castro de Alba, como Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Les comparto en lo personal, estuve revisando varios perfiles, y en lo muy particular, confío en Roberto, que ha llevado la seguridad del municipio desde hace tiempo y en su experiencia y currículum. Antes de tomar protesta, compañero, me gustaría preguntarle si alguien tiene algún comentario, observación. Le pido al ciudadano Roberto Castro de Alba, se ponga de pie para proceder a la toma de protesta de ley. Les pido a los presentes ponerse de pie, por favor. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Comisario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Tematitlán de Morelos, Jalisco, que se le confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Sí, contesta. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozcan, de lo contrario se lo demanden. Muchas gracias. Le solicito al secretario general, dé lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 17. Con gusto, presidente. Punto número 17. Propuesta del síndico municipal ciudadano Rigoberto González Gutiérrez para que se autorice como apoderados legales y o procuradores especiales del municipio de Tematitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos abogados Oswaldo González Martín, José Ignacio Muñoz Durán y Héctor Fabián Hernández Orozco, para que conjunta o separadamente los mismos representen al municipio en todas las controversias o litigios de carácter laboral, civil, penal o administrativo en los que sea parte del municipio de Tematitlán de Morelos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción tercera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y como consecuencia de lo anterior, se revoque todos los nombramientos que existieran con los fines a que alude este punto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Antes de votar el punto, compañeros regidores, ¿alguien tiene algún comentario o observación? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza como poderados legales y o procuradores especializados del municipio de Tematitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos abogados Osvaldo González Martín, José Ignacio Muñoz Durán y Héctor Fabián Hernández Orozco, para que conjunta o separadamente los mismos representen al municipio de conformidad con el punto presentado. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número 18. Con gusto, presidente. Punto número 18. Escrito del presidente municipal ciudadano, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para informar que designa al ciudadano José de Jesús Morán Vázquez como director del organismo público descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia, en sus siglas, DIF. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Antes de... Perdón. En el punto anterior, por una equivocación mía, hice omisión del uso de la voz para el síndico municipal, lo cual quisiera dársela en este momento, si están de acuerdo. Adelante, Rigoberto. Muchas gracias, presidente. Y bueno, ya el punto está aprobado, pues es parte de nuestro crecimiento en este pleno. Bueno, pues nada más era explicar el porqué de aprobar ese punto, en el sentido que, obviamente, por la carga de trabajo que tiene la sindicatura, pues es necesario acudir a diversas instancias, sobre todo de los múltiples juicios que tiene el gobierno municipal. Y por eso es que cada inicio de administración se pide la autorización para nombrar como poderes legales y o procuradores especiales, en este caso al director jurídico, que va a ser el abogado Osvaldo González Martín, y a los abogados que trabajan en sindicatura, que es Héctor Fabián Hernández Orozco y José Ignacio Muñoz Durán. Que si alguien gusta consultar sus currículums, en Secretaría General los tienen para que los puedan revisar. Muchas gracias. Y gracias, presidente. Muchas gracias, Rigoberto. Antes de tomar protesta a Jesús Morán Vázquez, me gustaría preguntarles, compañeros regidores, si tienen alguna observación o comentario. Les solicito a todos los presentes, se pongan en pie para proceder a la toma de protesta de ley, y a Jesús Morán pasar al frente. Gracias. Igual, no está de más que la tome. Están de acuerdo. Todo caso. Adelante, Chuy. Adelante. Así lo comprometemos más. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de director del organismo público descentralizado, denominado desarrollo integral de la familia del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confirió guardar y hacer guardar la construcción política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Sí, protesto. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozcan, de lo contrario se lo dematen. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Nada más comentarles que todos los nombramientos toman esta protesta. No se lo toma a todos los compañeros aquí en el pleno del ayuntamiento, pero todos los compañeros de esta administración de igual forma van a tomar la misma protesta. Muchas gracias. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 13 horas con 8 minutos del día 1 de octubre del 2021. A los integrantes de este cuerpo edilicio se les informa que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 7 de octubre del año 2021 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias. Gracias.